¿Y para qué coste en acta? El rey de la selva, mi tato Dominando El único que ha besado suelo a primera hora de la mañana ya Dominando Viene pequeño Nicolai Ahí va Aquí tiene un paso un poco que Ahí va Muy bueno, muy bueno Sí, señor Sí, señor La ha hecho perfecto Ahí va, muy bien Mira Iván por fin se decide A manchar la moto Que no estoy acá Que si no Bueno, una jornita aquí Complicándolo un poquito Y arriba Muy bien Bueno Nico, no tengo nada ¡Eh, Nico! Te van a contagiar ahí Ya no andas más Oh, y aquí mi tato Que ha echado un pie pero no se ha visto Lo digo yo, por si acaso Yo haba echado un pie Ahí tenemos a mi vecino, el portugués, el del carro El del carro tuneado Hola Iván, venga Y ahí tenemos al Fernando, sin ver la zona tan siquiera Porque ha estado dándole la pelada ahí arriba Si me tiras la moto me quedo con tu montesa Ya lo iba a hacer esto Pasas, miras aquí con estas dos Pasas con Al topo con los gorritos Y me irás a la cara a la ropa Por la derecha, perro ¿Eso es rinco? Sí ¿Eso es rinco, no? Ahora, vamos a verla ¿Has atacado el chivito, eh? No Que se ponga el dueño la moto Que se ponga el dueño la moto Que la va a coger con más ganas Tengo confianza Dale Más abajo, chivito, que esta no la conozco Eso me dijo a mí el Kiko Queda el agujero, el agujero Queda el agujero la pelota al pironto, para que te de la conformidad del carro. La tienes clara. Ya estás ahí otra vez. A ver, ¿para qué vas a acelerar si no hace fantasía?